Bienvenidos a si me gustan Prepárense porque el día de hoy les traigo un caso que está muy bueno Un caso que hace rato me vienen pidiendo El hombre en el traje de Godzilla En pocas palabras lo que vamos a ver el día de hoy Es un actor que decidió trabajar ahí Vestirse de Godzilla para actuar en una película Muy antigua, esto pasó hace mucho tiempo Y por tomar esa decisión Le terminó pasando algo muy extraño Algo extraño con ese traje Todo el material, todas las grabaciones provienen de este canal de Youtube Que están viendo acá, se los dejo en la descripción Por si quieren ir a ver el contenido original De donde viene todo esto Y ya mismo se los aclaro, esto es terror analógico Que seca mucho a los que les gusta Antes de arrancar nada más les pido si dan like al video y lo comparten Así seguimos creciendo en serio, ayudan un montón con un me gusta Y dejando un comentario porque cuanto más comentás Youtube recomienda más los videos Y por supuesto suscribanse al canal y activen la campanita El hombre en el traje de Godzilla Toda esta situación, todo esto que pasó Data del año de 1954 No se crean que las únicas películas que hay de Godzilla Son las actuales, no todas estas nuevas Ahí que pelea contra otros Este es un personaje que tiene mucho tiempo y hay muchas cosas antiguas que se hicieron con él Y ahí es cuando sucedió toda esta situación Desde el año 1954 hasta el día de hoy se desconoce la identidad de la persona que estaba dentro del disfraz Nunca se reveló el nombre del actor, quien era Y según cuentan desde el momento que empezó a interpretarlo Este actor se enamoró de ese disfraz, de ese personaje que estaba haciendo Hasta ahí es todo normal ¿no? Hay muchos actores que se meten mucho en un papel Y empiezan como a interpretarlo todo el tiempo Pero en este caso era una obsesión que iba mucho más lejos Y esto se los estoy diciendo porque los productores contaron que el actor nunca se sacaba el disfraz Se lo dejaba puesto todo el tiempo para ir al baño, para hacer todo Incluso en las grabaciones con las luces y todo que hacía calor Con el calor que hacía, él nunca se sacaba el disfraz El tiempo fue pasando en la grabación de esta película Y la situación empezaba a escalar, a ponerse más extraña Porque cuando los actores le preguntaban el nombre a este actor que estaba dentro de ese disfraz Él respondía diciendo Goshi Goshi es el apodo que le pusieron los productores al disfraz Así no se llamaba el actor Los productores, los actores ignoraban esta situación, ignoraban esta actitud Porque querían que la película continúe, que no frene por ninguna situación Hasta que llegó el día que en un momento del rodaje el actor se quedó completamente quieto Así como lo están viendo en esta foto que fue tomada No se movía a pesar de las indicaciones Y los que estaban alrededor de él escuchaban que su respiración sonaba muy extraña Diferente, como agitada Obviamente teniendo al director dando indicaciones, él no se movía y respiraba de una forma muy rara Se asustaron pensando que le estaba faltando el aire, así que decidieron ayudarlo Con la ayuda de varios que estaban ahí en el set Empezaron a intentar quitarle el traje Y nunca se imaginaron lo que iban a encontrar A medida que todos en el set empezaron a intentar quitarle el traje Se dieron cuenta de algo muy turbio Y es que este actor realmente estaba unido a él El disfraz ahora era su piel Lo que todos pensaban en ese lugar es que el hombre simplemente estaba dentro del disfraz Como representa esta imagen Pero lo que dejó a todos desconcertados es que el cuerpo del actor había cambiado Tomando la forma del traje de Godzilla Si seguimos analizando las evidencias, las cosas que hay sobre todo este caso Está la grabación de una llamada telefónica Que vamos a escuchar donde explico un poco Lo que pasó con el hombre que estaba dentro de este traje Lo que pasa es que lo que sucedió Lo que sucedió es que lo que sucedió no fue de una pillo Esto es algo más Oh Dios Esto es el trabajo de la radiación Holy Holy shit The man in the suit doesn't fuse with the suit instantly His body explodes in the suit Then it reshapes itself in the suit How do I explain this? Imagine a cream filled donut Without the cream It's mostly a flat donut That was the suit before But because of the filling The man It basically filled up all the space But him and a cream filled donut Are different The cream and donut Are separate entities There is a barrier So they don't mix The man in the suit however His skin His flesh His bones It's fusing with the suit His teeth Would be the suits Whatever he took It's mutating him It's making him more like a creature Than a human Soon he will have animalistic properties Like using its teeth more effectively And would be able to control his tail You said his eyes could move And that they are bloodshot But in this photo His eyes flashed back Human eyes don't do that You need to try and put him down If not It is probably too late for mankind Así es En pocas palabras Este traje provocó Una mutación En el cuerpo del actor Que no solamente Modificó su aspecto Convirtiéndose en la forma del traje Sino también en su actitud Que poco a poco Se estaba poniendo más salvaje Y dejando la parte humana atrás Al seguir investigando Las evidencias Lo que pasó Ahora te tengo que hablar Del incidente En el traje de Angurius Más allá de lo que habían descubierto Todos los actores Todos los productores Todos los que estaban detrás De la película Decidieron callarse la boca Hacer de esto algo confidencial Y continuar con la grabación Sin tener idea en ese momento Del riesgo que estaban corriendo Acá es cuando te tengo que mostrar a Angurius Esta es la foto real Un personaje contra el cual Tenía que pelear Godzilla Era parte de la historia Parte de la película Y lo que tenía que pasar Era eso Así que obviamente Para ese traje Para ese disfraz Consiguieron un actor La película estaba saliendo Bastante bien El actor en el traje de Godzilla Estaba siguiendo las indicaciones A pesar de sonar Con esa respiración Con esa actitud extraña Que en la última escena Tenían que pelear De una forma bastante violenta Cuando llegó el momento De la escena final Lo que pasó Es que en la pelea Godzilla mordió a Angurius Esa mordida fue muy fuerte Y al terminar la escena Que para la película Quedó muy bien Todos en el set Fueron corriendo A sacarle el traje a Angurius A ver si el actor Se encontraba bien Pero se encontraron Con algo inesperado Ya no se encontraba Simplemente el actor Este había tomado También la forma del traje Como si por alguna razón Esa mordida Le hubiera provocado esto Continuando con todo Lo que está documentado En este caso Ahora viene algo Muy interesante La extracción dorsal Entre varias personas Agarraron al hombre En el traje de Godzilla Y lo llevaron Con unos médicos Para que logren Una operación Para que logren Sacarle el disfraz Y lo que confirmaron Es terrible Al cortar un poco La piel de Godzilla Se encuentran Con la carne Con los órganos Todo con la forma De ese disfraz Dándose cuenta Que ese actor Ya no existía Él se había convertido En Godzilla Y en el momento Que se dan cuenta De esto Este actor No coopera más Empieza a descontrolarse Atacando a todos Los que estaban ahí Operándolo Y estas son las fotos Reales que tomaron En ese momento Que tenemos Algunas partes Del cuerpo Que no se entienden Muy bien Que parece ser la piel Pero la que más impacta Es la de su rostro Según los registros De esta grabación De la película Tuvieron que cambiar las cosas La pelea con Augurius Se suspendió Obviamente A la gente Que estaba esperando Esa película Nunca salió Una explicación Porque no podían revelar Lo que le pasó Al actor de Augurius Y en toda esta situación Que estaban con Augurius Y todo esto El hombre en el traje De Godzilla Decidió escapar Y así lo hizo No lo podían encontrar Por ningún lado No podían continuar Con la película Que la preocupación De los productores No era simplemente No continuar con ella Sino que sabían Que era muy peligroso Que esto han desuelto Pero con el paso De los días Algunas personas Reportaron haberlo visto Esta es una de las fotos Reales de aquel momento Donde un matrimonio Se encontró con Godzilla En el medio De la carretera Y ahora les voy a mostrar Uno que perturba mucho Este es el dibujo De un niño Que dibujó al hombre El traje de Godzilla Que según él Lo vio por su ventana Como esto estaba asustando Mucho a la gente Ahí en Japón Ya estaban saliendo Las noticias Los productores De la película Salieron a decir Que todo esto Era a propósito Una campaña publicitaria Para promocionar La película Pero lo que nadie sabía Era la razón real De por qué escapó Y la evidencia Lo que pasó Es muy fuerte Hasta acá amigos Vamos a dejar este caso Pero va a continuar Así que los invito A comentar parte 2 Que sin lugar a dudas Veo muchos comentarios De ustedes Muchos likes al video Y les traigo rápido La continuación De todo este caso Que hay mucho más Que quiero investigar Que quiero desarrollar Porque la verdad Está muy bueno Se los dije al comienzo del video Así que depende de ustedes Espero muchos likes Espero muchos comentarios Pidiendo la parte 2 No olviden seguirme en Instagram Y etiquetarme en una historia Que está viendo este video Así que nos vemos Hasta la próxima Cuídense Ya se lo casté Bye Y No No Qué No 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 ¡Alto bandito!